Para continuar las labores de rescate, tras la explosión en villas agrícolas, ha llegado apoyo internacional vía la alcaldía del distrito. Familiares de desaparecidos se mantienen en vilo en el alrededor. Vamos a enlazar en vivo con nuestro compañero Francisco Medrano. Gracias, Adis. Buenas noches. Efectivamente, seguimos desde la zona de impacto en la fábrica de plásticos Poliplats, la cual resultó afectada en el día de ayer a raíz de una fuga de gas y una posterior explosión que ha causado bastante daños a toda la infraestructura física de esta fábrica ubicada en el sector de villas agrícolas en el Distrito Nacional. Y que hasta el momento se han contabilizado unas cinco personas, los cuales han fallecido producto de esta tragedia y el número de heridos sobrepasa los 80, según las informaciones ofrecidas por las autoridades. Quiero destacar que durante toda la tarde-noche de hoy, pues, los organismos de socorro y rescate han estado laborando de manera muy activa en el área en donde se desplomó una edificación en procura de poder localizar algún tipo de personas que habrían podido quedar debajo de los escombros de esta infraestructura física. Quisiera destacar que en el punto que estaremos viendo a continuación, desde donde vemos esta retroexcavadora, pues, hace más de una hora se tiene una ardua labor justo en ese lugar. Lo que daría a presumir que algún tipo de hallazgo importante han podido localizar, los organismos de socorro han podido determinar. De hecho, indicar que hace apenas unos minutos ingresaron miembros del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, que estarán penetrando hasta este lugar en donde ahora se encuentran los rescatistas que, reitero, desde hace más de una hora están concentrados, enfocados justo en ese punto en donde se ve la localización de la retroexcavadora. Más temprano se estuvo retirando escombros. Habían camiones, volteos bastante grandes y se estaba en la fase del retiro de escombros. Sin embargo, durante un tiempo, pues, se vio un activo movimiento hacia ese punto de manera focal. No se tiene todavía la información exacta de qué tipo de hallazgo específico es lo que han podido localizar los socorristas, pero ellos tienen una ardua labor desde hace un buen tiempo. Han estado utilizando distintas herramientas, equipos, justo en ese punto de destrucción de esta estructura física. También, durante el transcurso de la tarde, destacar que el alcalde del Distrito Nacional, pues, presentó un equipo de técnicos, de rescatistas, que llegaron desde la vecina isla de Puerto Rico, los cuales estarán uniendo, ya se han unido a estas labores de rescate y también ellos estarán participando en la presentación del informe en donde se revelen las causas que provocaron esta tragedia. Los ejecutivos o el presidente, de manera específica, de la empresa, el señor Manuel Díez Cabral, pues, durante una conferencia de prensa ofrecida en la tarde de hoy, lamentó lo ocurrido, a lo que definió como una gran familia, la empresa Poliplats, la cual tiene más de 50 años, según sus datos, en operación. Pero también agradeció el nivel de solidaridad y también el nivel de colaboración que ha recibido de parte de las autoridades de la República Dominicana, de manera específica, de los organismos de socorro. Es bueno destacar que se ha concentrado una importante cantidad de miembros, brigadistas, de representantes de distintas instituciones públicas que participan en estas labores, pues, que han continuado de manera continua. Ahora, se puede apreciar cómo el equipo pesado, la máquina retroactivadora, pues, ha empezado a retirar nuevamente escombros de todo el área en donde hace un momento estuve destacando y describiendo que estaban de manera focal, concentrado, los rescatistas trabajando durante más de una hora, sin moverse desde ese punto. No ha fluido la información que ha sido localizado en ese punto, por lo que hasta el momento hay que esperar que de manera oficial se puedan dar estas informaciones. Entonces, ellos están en compañías de equipos electrónicos que le permiten, pues, visualizar y detectar todo lo que genere algún tipo de movimiento o calor en este lugar. Y también perros amaestrados quienes están olfateando los distintos lugares de destrucción de esta planta física. El Centro de Operaciones de Emergencias, la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ejército Nacional, la Defensa Civil, Policía Nacional, así como el Ejército de la República Dominicana y voluntarios de distintos organismos de socorro, es parte de todo este personal que vemos y apreciamos que se encuentra desplegado y que han estado laborando, pues, durante todo el día y también en el resto del día de ayer, desde el momento en que ocurrió la tragedia. Vamos a escuchar las explicaciones ofrecidas por el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, en momentos en que presentaba y entregaba a las autoridades dominicanas el equipo de socorristas de este Puerto Rico que ha llegado hacia la República Dominicana. Escuchemos. El equipo viene a la ciudad mediante un acuerdo de hermandad de ciudades con la ciudad de San Juan, Puerto Rico. La alcaldesa Carmen Yulín se manifestó conmovida por las imágenes que vio en los periódicos, las portadas de nuestro periódico allá en la mañana de hoy y de inmediato mandó este equipo. Ellos tienen equipos que detectan latidos, si hay personas vivas, tienen equipo para buscar debajo de los escombros y se van a sumar a los que conocen ya el terreno, que es el equipo del COI, el cuerpo de bomberos. También van a trabajar en el informe final de qué sucedió aquí. Todo el que es valor agregado a cualquier operación para nosotros, y más que cumplan con cualquiera de los estandes, son bien recibidos. Pero ustedes saben, con el alto nivel de profesionalidad con que se ha trabajado, este es un proceso de tres ciudades, pero el Centro de Operaciones de Emergencias que todas las instituciones han demostrado en esta situación la capacidad necesaria y la tecnificación para esta operación. La colaboración establecida entre las ciudades de San Juan, Puerto Rico, y también la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en la República Dominicana. El Centro de Operaciones de Emergencias tiene un COE provisional instalado aquí, un COE móvil, un equipo en donde ellos están administrando todo tipo de información y también tienen ellos el registro de cada uno de los detalles que se están recolectando en este lugar del suceso. Nosotros, Addis, nos vamos a mantener, por supuesto, muy pendientes a la expectativa de la evolución justo de esta fase, desde este punto en donde se encuentran tratando de retirar toda esa cantidad de escombros para luego poder tener a ciencia cierta algún tipo de información sobre el porqué los socorristas se han mantenido durante más de una hora trabajando en un punto específico. No se ha conocido de manera exacta la cantidad de personas que se encontraban laborando al momento en que ocurrió la tragedia, la cantidad de personas que pudieron atender al llamado de evacuación, de los cuales los ejecutivos han indicado que el 98% atendió al número de personas que se pudieron ser evacuadas, pero se habla y se tiene de manera específica reclamo de algunos familiares que hablan que no han podido hacer contacto con sus parientes, por lo que hasta el momento los consideran como desaparecidos y por esto se encuentra esta profunda labor de procurar, determinar en qué lugar específico de la instalación habrían estado estas personas al momento en que el gas hizo explosión. Así que, Addis, retorno contigo nuevamente hasta nuestro set de noticias.